Voy a contar, a ver, os voy a dejar 15 segundos, os voy a dejar 15 segundos para ver si podéis adivinar por qué ha salido cada uno. Hay una razón para que salga cada uno. Yo creo que hay unos que ya lo saben. Célia, ¿por qué ha salido Ana? Dilo fuerte que te encantó. Es la representante del colegio en San Bernabéu y en San Mateo. Nos piden elegir un representante y hemos elegido normalmente, pues se elige a alguien y ha salido entre las que quería participar un aplauso para ella. Marisol estará en representación, no sabemos, de la, esta mujer no para queda. En representación de Rafa, que nos ayuda tanto, que organiza, que hace, pues ya está, aquí. Yo sé que Rafa se merece, los que lo están llevando a la Junta, pues un aplauso también. Pero, después están padres y madres que no son de la Junta y que también apoyan, como los que hemos visto, repartiendo el P y el monstruo. La verdad es que si no fuese por ello no podríamos hacer muchas cosas. Y como había muchas luces, pues digo, que ven un nombre, que también está bien. Pues un padre hecho y derecho. Un aplauso. Bueno, tenemos, no es porque sea guapa, porque vaya bien vestida, porque sea joven, no, no, no penséis que yo me llevo por esas cosas, no. Es mi representación de los profesores o profesoras que nos han dejado, porque las leyes están así, que se han tenido que juzgar a mitad de curso, y con los profesores nuevos que han venido, sustituyéndolas, como ella, como Flot, o también en representación de los profesores que vienen interinos para un año. Y yo creo que ellos se merecen también, ella está en representación de todos ellos, con un aplauso. Ahora, este hombre de talla alta, que no sabemos si ha dado una talla como el pepe de estudios. Está el primer año. El nivel, hay que decir que no lo tenían muy alto. El anterior pepe de estudios, yo no sé si lo tenían muy alto. Bien, pero como el director y el secretario han decidido que has dado la talla y que puedes continuar, aquí te tenemos por tu primera, y un aplauso. Alba, tenemos Alba, en representación de todos los chicos de sexto, que nos hacen tantas alegrías, pocas guerras, a un índice y sustillo, pero que se van a marchar, y entonces yo creo que a los chicos de sexto, pues, hay que despedirles con un aplauso. Yo, con esto, hoy en día, con esto de la igualdad de términos, para que nadie me explique, digo, si he dicho chicos, tendría que decir chicas. Yusia, una de las chicas más bajas de sexto, pues, representa a todas las chicas de sexto que se marchan, y le damos dos brazos a todos. Y ahora, si hay una pediatra, se me caen para que no te den la cabeza. Hasta aquí, le damos un metrito, porque el que da los candidatos es que está mal, y ha tomado mucho gusto. Entonces, tened cuidado, tenemos que contar quién es a siete. Vamos a ver, mirad a ver si hay siete representantes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, podemos hacer la tradición de los baterajos. Luego, cantamos la canción, me parece, ¿dónde está María Antonia? Luego, cantamos la canción de la Ruta Existe entre todos, y nos marchamos menos los de sexto. Preparados. Maráchib de la Ruta Existe entre todos y por la derecha. Uno. 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 Una noche. 5, 7, 7, 3, 2, 1. ¡Viva表ad Ed! ¡Viva la bomba! ¡Viva etc. ¡Viva! ¡Más fuerte de viva! Muy bien, el reconocimiento de los sectores, ahora ya se pueden ir y viene lo que hacemos con la conjunto. Yo soy el representante de cada unidad del colegio para entre todos formar la bandera de cambio. Como habíamos exaltado, los alumnos de tres años, uno o dos son los de tres, los de cuatro, los de cinco años son los representantes, solo nos sentamos, nos sentamos, uno de primero, uno de segundo, cogemos la campanita que teníamos el juego. Y nos sentamos a nuestro grupo y nos ponemos con los dos, con la bandera de cambio. Y nos ponemos con los dos, con la bandera de cambio. Gracias. 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 Gracias.